El público de la paz, un aplauso fuerte para recibir a las hermosuras. ¿Quién nos va a pagar el choco? ¿Cómo les voy a pagar si no hicieron nada? ¡Acurante, me estoy cansando! Ustedes pidieron una oportunidad para estar acá en el festival. Y el público de la paz, con sus aplausos, van a ser los que aprueben si ustedes merecen estar acá. Y de acuerdo a eso, vamos a ver un chequeo. Así que, les dejo con las hermosuras. Música Desde el magiático, el terreno nacional, el sello de los triunfadores, ¡Aquí estamos! ¡Las aventuras para toda Bolivia! Música Vivimos momentos inolvidables, hoy separados por el vecino, Tomas el camino que eligiste, espero cariño no te arremientas. Vivimos momentos inolvidables Hoy se pagamos por el destino Tomaste el camino que elegiste Y espero cariño, no te arrepientas La vida es una noche constante Se lucha por una mañana mejor Y tú eres grande como tú quieres Progreso de las coberturas En los rebeldes ¡Para la mocha! ¡Para la mocha! ¿Tiene su cuate? ¡Ya sí, nos vamos! ¡Ya sí, nos vamos! ¡Que pare la mocha que se hizo un poco! ¡Auncaro me está cobrando y le pasó a sumar su trabajo! ¡Sí! ¡Y ustedes! ¡A ver pues! ¡Pero ya pues ya se tira! ¡Qué está haciendo! ¡Y tiene el copapé! ¡No se tira! ¡Vamos! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡Está en el copapé! ¡Ahí la espalda, gracias en su legal! ¡¿A qué lo sigues he ensayado?! ¡Pero esto es pues ensayo general mamita! ¡Vos nomás ahí con tu voz nomás estás diciendo! ¿Qué? 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 No la abrazca! ¡Nosotros no somos pues como estas! Nosotras bien educaditas somos! Sí, vulgaris. ¡Yo me he dicho, yo me he dicho! ¿Qué cosa? ¿Qué leona eres? A ver, yo tengo zapatos y caralos. A ver, bacanas, dice. A ver, ¿qué cosa? A ver, ahorita me otro alba, hasta yo voy a circular. O sí, comparto yo. A mí me está hablando. Pues mi idiota a mí me está diciendo. Dice, a ver, bacanas, hablan. Ya pues sí, haré nuestra admisión vivo, Facebook. Quiero mandarles saludos a mi chico. ¿Ah, sí? ¿Qué se llama tu peores nada? El paella bien lista. Es que a veces le dicen Teo, a veces le dicen Doro. ¿Teo Doro? No, Duro Teo. ¿Qué harías de solo, Amatín? Anda a traer tu celular, nos sacaremos. ¿Qué harías? Yo recuerdo de mi celular. Me he comprado con todos los sueldos que hemos ganado. Me he comprado mi celular, bien caro, ¿no ve? Ahí pone el máximo, máximo, el bill máximo. No sé qué cosa me he comprado, pero caro me he comprado, ¿no ve eso? Mi guagua, caro, al peso así, chan, mi celular. Desde decidido, deja darse. ¿Alguien quiere, me dice ya? Ay, ¿y por la pantallita la mano quieres rogar? Ah, mira, no, no, no. Ya, mañana del kit te lo vas a recoger. Hace siempre cinco años, tiene todo, ¿cómo? Chistosita. Ay, es que bien grave siempre está la situación financieramente, económica, monetariamente, hablando. Yo con mis 15, babo, hay un montón de sozo. ¿15 hijos chines? Sí, de 15 distintos. Uy, sozo, tiene que caer siempre, pues. Ay, ¿sabes? Yo tengo que ir al mercado, le digo a la casera, ¿cuánto está tu tucumán? Seis pesitos, me dice. Y ese quemadito, tres pesitos. Para mañana quemármelo diez, te digo. Así es difícil, papá. Ay, sí. Bien mal siempre nos ha ido a los chus. Y en Año Nuevo nos han agarrado. No, a vos nomás nunca te habrán agarrado. Mami, por las demás, sorry. No, joda, no. Ay, joda. Te he dicho que nadie nos ha agarrado en los chus. Y esto es por culpa de ustedes. Les he dicho que se pongan canciones del mismo color. Y nadie le ha hecho caso. Otras ni se han puesto. Es que no sabemos buenos colores. Mamita. Bueno, pues hay cosas que siempre has aprendido en el colegio ahora. Todos saben que para el amor. Calzón rojo. Para la paz. Calzón blanco. Para el trabajo. Calzón azul. Para el dinero. Calzón amarillo. Y para mucho, mucho dinero. Calzón abajo. Vos no eres bipolar, che. Vos eres dos cosas en uno. ¿Qué chica? No te ven, por favor. Se anda que voy a ver. A ver, tú, pinca hermanita. Tenemos un solo corazón. O sea, por favor. O sea, o sea. A ver, ¿cuántas tu chiste de una vez, flaca? No. Ok, ok. No era la idea, pero... ¿Qué le dice una papa a otra papada? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Qué le dice una papa a otra papada? Tienes papada. Ya, otra, 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 otra. ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? Caldito sea. Ya, el último, el último. Aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa y me te hace un portafolio. Ay, me dolió. ¿Pasa la papada? Ay, hija, sí, sí, sí. Esto no es cierto, señorita, mi esposa. Mi esposa molesta, ¿vos? Coca-Cola. ¿Y por qué Coca-Cola? ¿Por qué? Porque todos te han tomado. Ustedes cállense. ¿A vos? A vos te dicen, pues, la semáforo. ¿Por qué, pues? Porque después de la medianoche, nadie te respeta. ¿Qué te apuntó? Ay, no, ¿sí? ¿A mí un pajarito? No hay sí pajarito. No hay sí pajarito. En adelante. ¿Me he apuntado? ¿Ya las tres les dicen carrusel? ¿Por la linda y divertida? No, porque todos se han subido, menos su dueño. ¿También te crees? Vos eres la chisilosa. No, no hay sí pajarito de ser. Ay, sí, ya se ve, carrusel, no será, pues, cabina telefónica. Cabina telefónica. ¿Por qué, pues? Porque es el lausano, pero no sé cuántos sentados. ¿También? ¿Verdades? Sí, salió a la noche. Pero ya, pues, dejen de decir sus verdades. Les agarramos paz. ¡Cara, va! Espera, a ver, Cristina. ¡Ay! Tu chico me está escribiendo, no ve que no tiene celular. ¿Qué dicen? Dicen, a ver, pierda la noche en mi coluna, blanca palomitay. Me he dejado de pensar en vos. Toté, tal noche he soñado con tu hijo. Este poema que escribe desde el fondo de mi corazón. De tu lado. ¿Por qué días? ¿Qué? 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 Nada que ver. Pero, mi, dale. O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro. ¿Y nada que ver? A ver, otra vez, lunita. Me tapo un ojo, me tapo el otro. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué da, tía? ¿Audio no te voy a llamar, ya? Dame mi celular. ¡Adi! Le voy a escribir. Ah, no, no sé escribir. Audio nomás le voy a mandar. Ahí está. Escuchame, regulo. ¿Terminamos, ya? ¿Cómo me vas a decir, pues, por qué días diciendo aquí? ¿Cómo me vas a decir, pues, por qué días? ¿Qué cosas he hecho para que me digas por qué días? Desde el mercado todavía te estoy invitando a todo, para que me digas por qué días. ¿Cómo me vas a decir por qué días? ¿Qué pasa después de toda la primavera que hemos pasado juntos? Así me dices. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Escuchale, regulo. Escuchale. Encito esto. Terminamos. Terminamos. Andate a la... No, no, no. Espíame, pues. Terminame. No quiero, ya. No quiero, no. Escucha, pues. A ver, dice. ¿Por qué irías? No quiero. ¿Por qué irías mi corazón? ¿Por qué irías mi corazón con tu deseo? Echar las grietas, ¿a qué? ¿Cómo? Jumpé. Antes te has dicho, me has hecho terminar con uno de mis chicos. Ahora sí, sacate tu papá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, eso hay que cuidar. Ya, a los otros. No, 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 no. Vamos, vamos. Ay, no, pues. Tenemos que trabajar, chicas. No, ahorita agua. ¿Dónde hay agua? Agua, voy a echar agua. Ay, 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 ay. Bueno, ahí, pues. Enseñaremos. Su instinto animal ha sacado. Ale. Sí, cierto. ¿Qué cosa ahora hacemos? Ah. Andá, traele pues esa falsa jailona. Enseñaremos. Chocan. Ya, pues. ¿Qué cosa había seguido así? Ya fue. Oye, mis papás. Esa ya más o no? Acabar. Apurate. Ya, ven. Pon la pista, Chocu. 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 Y yo no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Quién va a sacar su pista, siempre? Ay, no lo sé. Nada más lo hace, Cecilia. Ay. Esa. Viene, Chiquepa. Viene. ¿Quién? Me caigo de la cuscarina. Ay, no, su tabla sí quisiera estimar. ¿De qué sentí? Pero con qué vamos, tiene que cuidar el negocio. Ay, trabajo, tiene que cuidar la... ¿Con qué vamos ahí? Ya fue, ya una vez. Ya. Ahora sí. A ver, a tema, Chocu. Allí va la palma, señores. ¿Dónde está esa palma? La palma, la palma, la palma. Agradecemos a C.O. A tu voz. Con choc. Saludos al fraterno de la historia. No se contra nada, señores. Nuestro primer contacto. Gracias, Choniza. Una, dos. A la fraternidad de los benditos. Esa cholita. Eso. Sonrilla, sonrilla. Eso. Eso. Esa muchisita. Ahí. Ahí. ¡Así! 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 ¡Así!